Y este es un éxito más de Tomás Méndez El sonido del sabor, sonido de su flor Desde Staten Island Solo una noche, tuve solo una noche Quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro Cuerpo sirena, bello cuerpo de sirena Quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro Y de regreso con mi carnalito Publicidades y Juanita El Tlapa Guerrero Y los padrinos de la cumbia Quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro Y los éxitos siguen con el rubi y los padrinos de la cumbia En Manhattan, New York Música 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 Solo una noche, tuve solo una noche Quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro Cuerpo sirena, bello cuerpo de sirena Quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro Música 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 Música